que nada tiene que ver con el club de los paparines noveleros. Esta mañana en el club de los corazones partidos estamos para debatir un tema que seguramente a todos nos ha pasado en la vida. ¿Qué opina usted señor, señora de ese dicho que dice que un clavo saca a otro clavo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, hoy la psicóloga Madeline Hernández está con nosotros y nos dirá si estamos listos o no para dar sí después de una ruptura amorosa. Pero también nos acompañan Ingrid e Iris. Bienvenidas. Ingrid, levanta la mano. Ahí está. Iris también. Bienvenida a las dos. Gracias por estar con nosotros. Ingrid, ella fue la que inauguró una de las que inauguró el club, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ingrid, fuiste una de las que inauguró el club de los corazones partidos. Y en esta oportunidad te quiero preguntar si tú crees en esto de que un clavo saca otro clavo. Bueno, mira, la verdad lo que yo pienso es que dependiendo de la relación de la que tú vienes puede servir esto de que conozcas a otra persona al corto tiempo y que te des una oportunidad y que realmente puedas de pronto encontrar el amor. Mira, Iris tiene una historia muy curiosa porque ella estaba opuesta a tener una relación inmediatamente después de haber cortado con su pareja. ¿Pero qué pasó después? Cuéntanos, Iris. Sí, yo viví esa experiencia. Yo tuve una relación año y medio, la cual estaba muy enamorada, pero no le vi futuro. Y que, bueno, determiné terminarla. Ok. Porque... ¿Después de cuánto tiempo? De un año y medio. De un año y medio. ¿Usted termina con esa relación y cuánto tiempo se queda soltera? Bueno, tres semanas, las tres semanas. ¿Tienes semanas? Sí. En tres semanas conocí a una persona, me invitó a salir, salimos, empezamos una relación, la cual yo quise terminar porque no me sentía a gusto. Ok. Todavía me sentía enamorada de mi anterior relación. Y, bueno, él decidió que nos diéramos un tiempo y que siguiéramos, lo cual yo accedí. O sea, un hombre trabajador insistió en esa relación. Sí, insistió muchísimo, muchísimo. Ok. En esas tres semanas usted se sintió muy sola, por eso aceptó salir con alguien más. ¿Por qué tan corto tiempo? Sí, bueno, para eso mismo, para no sentirme tan sola, deprimida. Me di la oportunidad. La historia de ahora es que tienes, ¿cuántos años de casada con esa persona a la que no le querías dar el sí? Llevo 33 años de casada. ¡33 años de casada! Y tengo tres hijos con él. ¡Wow! Madeline, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona para dar el sí después de involucrarse sentimentalmente con esta pareja? Claro, bueno, en el caso de Iris es la excepción, vamos a decir. Pero es importante siempre tomar en cuenta que casi siempre hay ciertas alertas que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si la persona, depende si que involucrados estabas emocionalmente en la relación, si estabas casada, si estabas simplemente cortigeando la relación, depende del tiempo que estuviste en esa relación. Pero, naturalmente, las personas que están en una relación por cortico tiempo, casi siempre no se demoran tanto en poder volver, rehacer una nueva relación. Rehacer una vida sentimentalmente hablando. Exactamente. ¿Cuáles son esas señales que nosotros debemos tomar en cuenta que indican que una persona todavía no está lista para enfrentarse a esa nueva relación? Fíjate, si constantemente estás pensando en tu expareja, si estás hablando de tu expareja, si realmente todavía no has tomado responsabilidad por lo que sucedió en la relación, eso es muy importante. Si todavía estás atraído al mismo tipo de persona, ahí tenemos que estar muy a la alerta porque lo que queremos es aprender de nuestros errores. Entonces, estas cosas es importante tomarlas en cuenta. Y si tú inmediatamente te quieres estar en una nueva relación, eso significa que todavía no estás preparada para una relación. Quiero insistir con esto, Ana, porque yo pienso que es bien importante, porque en los años que llevo haciendo este programa, siempre que he hablado con un experto acerca de un tema con el amor, dicen que es necesario esperar ese proceso de duelo, porque es un proceso de luto. ¿Cómo sabemos entonces cuál es ese proceso de duelo? Porque ya le duró tres semanas nada más, entonces. Mira, realmente depende. En el caso, como estábamos mencionando, en el caso de Iris, es una excepción. Ok. Siempre se recomienda que se le... ¿Es una excepción? Es una excepción. Siempre. Y es muy probable que en la nueva relación de ella, su esposo, de cierta manera, le dio el espacio que ella necesitó para poder ya resolver esos conflictos que tenía con su ex pareja. Pero siempre recomendamos que se dé un tiempo. Si vamos a poner un número en el tiempo para esas personas que nos están escuchando, diríamos que de tres meses a seis meses es el tiempo que se debe dar, dependiendo del estado emocional que tú estabas cuando sucedió la ruptura. Ahora, durante este tiempo, recomendamos que uno salga, disfrute, que no sea nueva persona. Exactamente. Pero emocionalmente involucrarse en una nueva relación no es aconsejable. Bueno, yo hablo... Yo no soy experta ni nada, pero yo pienso que para el amor no hay un tiempo. El amor se da cuando se da. Y muchas veces tú puedes estar con una pareja por años, pero eso no significa que durante todo ese tiempo estuviste sentimentalmente con esa persona. Entonces, debes de tener también eso en cuenta, porque tampoco no significa que el día siguiente te vas a poner con otra persona, pero a lo mejor quizás déjase de estar con esa persona mucho tiempo atrás. Entonces, ¿contarían ahí los seis meses o no? Sí, por eso, por eso. Si vamos a dar un número para que las personas no escuchen, ese es el número indicado. Pero ya el ejemplo que estás dando es una situación diferente. Hay muchas personas que emocionalmente ya no están en la relación, dejan de estar en la relación y físicamente permanecen en esa relación. Eso también es una excepción, porque si ya tú terminas, ya te fuiste de esa relación y eso significa emocionalmente estar preparada para una nueva relación. Claro, siempre se recomienda que si tú conoces a una persona, como dijiste, en el amor, a veces no hay tiempo y uno puede conocer el amor tres semanas después. Entonces, en esa situación es importante que la pareja se dé tiempo de cortejarse para poder resolver cualquier dificultades o sentimientos que queden de tu relación. Cada historia es distinta, todo depende de la situación sentimental y afectiva que viva la persona. Y como compartí ayer en Twitter, nadie puede volver atrás y tener un nuevo comienzo, pero cualquiera puede iniciar ahora y tener un nuevo final. Eso es lo mejor. Muy bien, Anita, muy bien, me gusta. El sonido llega. Toda la suerte del mundo y usted que siga muchos años más de casada y usted también, lo mejor de lo mejor para eso, porque sin un amor la vida no se llama vida. Seguimos con mucho más de Despierta América. Ahí están Alan y Carla que han estado muy pendientes al tema. Gracias a Dios, todos bien con amor y el azul.